Estamos aquí en la alcaldía pidiéndole al señor Norman que nos ceda nuestro puesto porque nos quiere quitar de la calle y nosotros no tenemos para dónde irnos, no nos da opción y él además de eso nos quiere meter la humo y nos quiere dar duro en la calle. Así es que nosotros queremos que nos dejen los pueblos, que nos dejen los puestos, que nos dejen el lugar donde comemos, el lugar donde comen nuestros hijos, el lugar que Dios nos ha dado, no nos ha dado él. Y venimos a luchar por nuestros beneficios porque la edad de nosotros, ¿quién nos va a dar trabajo? Que se ponga la conciencia, la mano él, porque él está puesto por el pueblo, no por los que lo rigen, por los millonarios, porque tenemos necesidades, tenemos necesidades. Que lo busque una parte, que es verdad, donde lo podemos ganar el pan nuestro de cada día, que vean mire a dónde quién me ha dado el trabajo, a dónde, cuándo y a qué hora, líganos. Por lo menos ahí en que sea un pedacito me estoy ganando el sustento.